VIDEOS CUATRO DEPORTES El marcador se abre 1 a 0 Único jugador que al final de cuentas le podía servir Esta es como se ilvanan los toques, participa Contreras, recibe Jairo, profundiza y el único El único que recibe solo la pelota, pecado capital de Brailín de Reón y de Rodrigo Batres Porque ninguno de los contenciones acompañó la jugada Ante la sacachispa de Chiquimula está el duelo también entre Jocotán y Deportivo Reu Que gana 2 a 0 el conjunto de Jocotán Y como vamos, va a paso de campeón para llegarle otra vez a esas 9 tarjetas Amaría para el mollo y tras eso es tarjeta roja Pero es que termina marcando la segunda jugada, entiendo yo No sé si hay algún tipo de indicación de parte del árbitro asistente Pero el mollo va a pelear la pelota Ustedes tendrán la referencia compañeros, hombro con hombro Y el futbolista del equipo de Quetzaltenango queda atendido Luego aparece el número 5 Brailín de León del equipo de Shella Y llega a atropellar o como lo dice Oscar en su narración Sale volando el mollo a un costado del terreno de las acciones Y con eso pues se viene a marcar la falta Pensé que la marcaría para Shella y la termina marcando para los cremas Y es expulsado el mollo por doble cartulina de Amor Estación Es que saca el codo 76 minutos de juego Márquez Para hacer el servicio Uno a la barrera Quien es Ricardo Rocha Márquez El centro, el cabezazo Gol Gol Crema Enter Chinchilla pone el 2 a 0 Al conjunto de comunicaciones y viene el guante izquierdo de parte de Jan Jonathan Márquez Una muy mala marcación también del Rusos y Fuentes Que es el jugador que no sé por qué no saltó Ni siquiera falta, no lo tocan, intenta alejar al jugador con el antebrazo Pero nunca salta, él se preocupa del jugador Va al bulto y deja escapar totalmente la visual de la pelota Nunca ve la pelota, siempre está viendo a Chinchilla Chinchilla todo lo contrario No vea el marcador, vea la pelota Recompone mucho su estructura corporal y termina metiéndole un frentazo para que comunicaciones a los 31 minutos de partido consiga el dos tantos contra Shella Márquez Buen cambio de frente para el arribo de Arrona Que ensacó sobre la marcha el centro Pelota que está peligrosamente en el área grande Empujón de Moreira Y es penal para los cremas Pero se la cantaron Sobre aviso no hay delito Ya se lo habían cantado una prolongación de parte de Rivas Y acá es donde justo La oportunidad para Gerson Tinoco Tinoco le pegó Gol Gol Crema 3 a 0 el marcador Por la vía penal Cuando se enfrentaban al Cebacumario Camposeco y el Barrera a toda velocidad Uy el patadón de Moreira Smiley con la primicia por favor Tarjeta roja para Moreira Después de la patada Ya le había mostrado la cartulina amarilla en el penal Luego va y le deja esta caricia a Juan Ramón Barrera Y luego se acerca y está increpando y diciéndole de todo A la árbitro central Héctor Moreira Que se descompuso después de recibir la marcación del penal en su contra Y también la cartulina de molestación Ahora también reclama el técnico del equipo de Quetzaltenango Se ponen de pie otros más que son integrantes del cuerpo técnico del equipo de Xena Y siguen discutiendo Moreira molesto con el 50 para afuera Otra roja, segunda tarjeta de molestación para el 50 de los superchivos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!